Y la sociedad le estaba pidiendo un gesto también, ¿no? A través de distintas manifestaciones en las últimas horas, con cacerolazos a la dirigencia política para que aporten su granito de arena o sus granitos de arenas en medio de esta crisis por la pandemia del coronavirus. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, no hay muchos detalles, muchas especificaciones en torno a lo que anunciaba el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Hasta dónde va a ir? ¿Para quiénes va a ser? Bueno, la Unión Personal Superior, los jerárquicos de la provincia de Córdoba, ya lo vamos a charlar con Mario en un ratito nada más, con Mario Pensavalle, ya han mostrado su rechazo a la decisión de recortarse los salarios. Lo anticipaba en la jornada de ayer Silvinia Rivero, responsable del gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros desde el Ministerio de Coordinación, con todo el equipo económico del gobierno de la provincia y por indicador del gobernador Juan Esquiareti, venimos monitoreando permanentemente el comportamiento, no solo de los ingresos nacionales, sino también, obviamente, de la recaudación provincial. Y es a partir de ese seguimiento y de ese análisis que la provincia ya decidió aplicar un recorte en el pago de los salarios del mes de abril, que va a ocurrir los primeros días de mayo, fundamentalmente y con más incidencia en los niveles salariales más altos. Ahí el recorte va a ser más importante, es probable que incluso supere el 30%. Y la medida tiene que ver con buscar garantizar los fondos públicos destinados a la atención de la pandemia, es decir, a la infraestructura hospitalaria, a los insumos de salud, a los recursos humanos, todo lo que haga una mejor atención para cualquier ciudadano que resulte afectado por el virus. En esta excepción, obviamente, quedan excluidos tanto el personal de salud como el personal de seguridad y algún otro sector que entendamos que está directamente vinculado a la atención de la pandemia. Probablemente antes de que el mes termine, el mes de abril termine, vamos a estar comunicando la forma o el mecanismo con el cual va a ser aplicado.